Veamos esos secretos de la negociación, ¿para qué? Para justamente ser mejores líderes, para ser mejores personas, para que la gente confíe, se abren más a nosotros. Si yo te comprendo, vos te vas a abrir más a mí. El secreto está en utilizar la empatía estratégicamente para que vos obtengas todo lo que vos querés. Pero el error es no creer en eso, el error es creer que yo tengo que empujarlo al otro, tengo que macharlo, machacar. Y las cosas no salen así. Créeme, las cosas salen cuando el otro se siente escuchado, cuando el otro ve que vos te preocupas por él. Entonces ahí, por eso, el primer paso de un proceso de negociación es comprender, comprender. No te olvides, comprender. Una vez que yo comprendí qué cosa, la necesidad del problema, empáticamente, por más que el otro se ponga en grandioso, se ponga que tenga todos los derechos, vos seguí. Vos seguí, porque hasta al narcisista no le tengas miedo. Proseguí y claramente, en cuanto se ponga en grandioso, sea asertivo ahí, pero avanza. Avanza en lo tuyo. Avanza en comprender. Nunca. Tenés un cliente, querés cerrar más tratos, que este lunes, anda, este martes, esta semana, encárgate de que el cliente se dé cuenta de que vos lo comprendes. Pero no que comprendes lo que necesitas. No, no, no. Que comprendes lo que necesitas y comprendes el problema. Eso es lo que yo quiero que vos comprendas de mí. Vos pensá, si yo estoy tratando de vender algo, ¿qué es mejor? Que yo te diga, bueno, que yo agarre y digo, mirá, yo fui a la Universidad de Harvard, fui a la Universidad de Wharton, acá tengo este libro, este libro Stuart Diamon, yo trabajé con Stuart Diamon, yo vivo en Pittsburgh, y te dé todo un currículum. O es mejor que yo te diga, mirá, casos como los tuyos, lo mejor que debemos hacer es, le mandemos una carta, documento a esta gente, le digamos eso, y nos sentemos, y le preparemos la alternativa, porque por lo general, para fin de año, esta gente va a querer vender. O casos como el tuyo, ponele que tenés un stock, en caso de esto, tenemos que hacer esto, y vos decís, wow, sí, es verdad, es verdad. O sea, ¿qué es lo que es? Depende de qué tipo de negociación, poneme acá, poneme acá qué tipo de negociación haces, y te doy una mano. Depende del tipo de negociación, y eso es el comprender. Si vos te sentís comprendido, ¿qué decís? Oh, acá me quedo, acá me quedo, oh no, eso es lo primero, el primero. Y acordate, lo que hablamos de ese equilibrio, de ese equilibrio, si no viste la parte primera del video, volvé a verlo, porque quiero que ustedes entiendan bien, uno de los grandes secretos de la negociación, es entender ese equilibrio entre la empatía y la asertividad, ser asertivo y empático, cooperar y competir. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al segundo proceso, que yo te participo, el segundo proceso, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hace la gente? El segundo proceso, el método de Harvard, nos habla, ¿no es cierto?, de trabajar con opciones, de trabajar con eso, todo fantástico, pero ¿cómo lo hacemos? Mira, es muy fácil, lo primero es que tenés que tener una propuesta, esa propuesta, ¿de dónde va a venir? Esa propuesta de valor, ¿de dónde va a venir? Va a venir de escuchar, va a venir de escucharle el problema al otro. Si vos me repetís una propuesta con las palabras que yo te expliqué mi problema, ¿qué voy a decir yo que yo? ¿Que sí o no? Si yo te repito una propuesta con las palabras tuyas, explicando el problema tuyo, ¿qué vas a decir vos? Enseguida te vas a sumar, ¿por qué? Porque la gente quiere escuchar justamente cómo vos podés solucionar el problema. Acá estamos, yo tengo una verdad, y esto es un secreto entre vos y yo, la gente no está preocupada por tus problemas, está preocupada por los problemas de ellos. Entonces, si querés ser un buen negociador, si querés ser un buen vendedor, si querés llevarte mejor, si querés tener mejores relaciones, paso número uno, es demostrarle al otro que lo entendés, que comprendés si estás poniendo esfuerzo en eso, porque 10 minutos utilizados en una forma inteligente para entender al otro, te van a ahorrar 60 minutos. Acordate, fíjate la próxima discusión que tengas con tu hijo, que tengas con, invertí 10 minutos en escucharlo bien, en entender, hacerle preguntas donde él se vea o ella se vea totalmente comprendida y vas a ver cómo va a empezar. ¿Por qué? Porque esa es la propuesta de valor que vamos a dar. Siempre, en la segunda parte del proceso, la planeación, hay dos partes, la planeación, una es una propuesta que es la oferta, ¿no? y otro es pedir. ¿Por qué yo hago eso? Es justamente porque lo estoy interesado en que el otro interactúe, en que el otro se dé cuenta de que hay un ida y vuelta. Y si yo no pido, ¿qué es lo que pasa? Bueno, después lo vemos. Bueno, papá, después lo veo. ¿O no? No, no, no. Yo necesito tu respuesta ahora. Eso siempre tengo que hacer. Yo tengo que trabajar ahí. Tenemos que trabajar en que la otra parte nos entienda, entienda lo que queremos. Acuérdate, esto es clave, esto es lo primero que le explicamos a todos nuestros clientes, ¿no? Es algo importantísimo de saber que es justamente la segunda parte del proceso, la planeación. Y de ahí vamos al tercero, que el tercero es el cerrar. Toda negociación debe llevar un cierre y están acá, están los distintos. Donde yo te voy a comparar, te voy a comparar mi propuesta con la de la competencia, con la de mi competencia, para que vos sepas que yo soy una persona que te está trayendo el problema y por qué tenés que trabajar conmigo, cuáles son las ventajas y las desventajas. Y si no tengo unas ventajas mejores que mi competencia y tengo que darme cuenta que tengo que trabajar o tengo que buscar una ventaja competitiva con ellos, y empezar a buscar ahí, ¿no? De ahí que es lo que hago para el cierre, de ahí siempre hablo de los miedos. ¿Viste mi libro? Yo digo Nunca temas negocia. ¿Sabes por qué es? ¿No? Porque hicimos un estudio de 7000 ejecutivos ejecutivos y lo que siempre apareció es que tenemos siempre miedo, tenemos siempre miedo a discutir, tenemos siempre miedo a que nos saquen ventaja, tenemos miedo a no darnos cuenta, tenemos miedo a que la información que se está compartiendo no sea buena. Pero mucha gente tiene miedo a que la información no sea buena, pero cuando están frente a frente no hacen qué. Lo que te acabo de decir al principio, no se prepararon, no hacen las preguntas correctas que te da la información, que te hace verificar, ¿no? Eso tenemos que estudiarlo, eso tenemos que trabajarlo, te invito a buscarlo en Amazon y si no lo puedes comprar, hay, acá, suscríbete al canal nuestro, hay como, hay mil, mil, mil setecientos videos acá en el canal nuestro que justamente y únicamente para gente porque yo estuve en tu situación, yo estuve cuando viví en Argentina yo no podía comprar libros, era muy caro, no podía comprar este tipo de videos, hoy en día por internet los podemos hacer y esas son las cosas que tenemos que ayudarnos, yo me acuerdo, para mí era imposible comprar un libro en Argentina, ganaba 50 dólares al mes y el libro valía 10 dólares, 20 dólares, imagínate, imposible, ¿por qué hacíamos tanta fotocopia? y ahí fue uno de los sueños míos cuando me vine a Estados Unidos dije, si algún día me va bien con esto de la negociación, lo único que quiero hacer es poder poner un canal que sea todo libre, que sea libre, que la gente pueda ver estos secretos, que toda esta gente, este profesor de Salacase, gran amigo, profesor de Harvard también, este profesor de Wharton, que todos estos tipos lo tienen y ellos están abiertos, el tema está en que cuesta mucho llegar a esas instituciones, no me costó muchísimo llegar, invertir ese tiempo, por eso, pero está acá, pónganlo en práctica en el trabajo, pero también pónganlo en práctica con tus hijos, con tu señora, porque son, estos consejos son muy útiles y es la mejor forma de empezar, como sea, es ser empático, usar la empatía con tu señora, con tu marido, con tus hijos, usarlo que ellos entienden, que ellos vean, ¿no? y fundamentalmente tenemos que trabajar con gente que necesita de esto para tener un mejor salario, para que la empresa le vaya bien o los emprendedores, tenemos cientos y cientos de emprendedores acá que vienen y trabajan, tenemos un emprendedor que acaba de cerrar un contrato con Perú, enorme, estamos hablando de millonarios, tenemos otro que acaba de cerrar con México, también, otro que desde México cerraron con España, estamos hablando de arriba de los 8 millones, ¿por qué? porque todo el mundo necesita entender, ver, saber y es mucho más fácil negociar con alguien que sabe negociar, lo peor que te puede pasar es negociar con una persona que no es inteligente, lo peor que te puede pasar es negociar con una persona que es ignorante, porque, ¿qué es lo que hace? no tienen empatía porque no saben que empatía es estratégicamente muy bueno en toda negociación, es muy bueno, cuando yo escribí, cuando yo escribí este libro, justamente, el punto fundamental era, ¿cuál es la puerta práctica? porque, ¿saben cómo me inspiré? me inspiré de leer este, la barrera del no, de vos, este libro del FBI, él empezó siendo agente del FBI acá en Pittsburgh, Pensilvania, me inspiré porque dije, qué bárbaro, esta persona está dando realmente la parte práctica, ¿no? la parte práctica, cómo, cómo utilizas, no quiero más teorías, quiero cuáles, cuáles son los pasos, y lo que hemos descubierto a través ya de 26 años en el Instituto de Negociación acá en Pittsburgh, es que la gente carece de un proceso, la que, ponele, vos vas a, 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 a construir una casa, que es lo que llamás a un arquitecto, y te hacen, te hacen los planos, ¿por qué? porque el ingeniero te hace todo el proceso de construcción, es todo un proceso, lo que tenemos que tratar de hacer, es siempre que la contraparte, que la otra persona tenga ellos, tengan el no, a vos siempre te va a ayudar más, y que el otro te diga que no a vos, entonces vos busca hacer vos las preguntas, desafía vos al otro, y en cuanto, en cuanto a relaciones tóxicas, hay, hay una gran verdad, que, tenemos que, eh, eh, tenemos que salir como, salir, eh, enseguida, porque, nos, nos consumen, nos consumen la adrenalina, y vos no te das, en las relaciones tóxicas, yo no sé, Mónica, si te pasa, o si lo has visto, de que la arrogancia no está al principio, la ira, no está al principio, este, el, el derecho, el grandioso, no está al principio, el contrario, vos eras, la que, a veces te sentías hasta arrogante, porque, se, ocultan todo, ocultan eso, ocultan la grandiosidad, y todo eso empieza a, a salir, por eso es la importancia, de entender la negociación, y entender, este, este equilibrio que hay, hay un equilibrio entre, la empatía, y la acertividad, ser acertivo, entonces, cuando nosotros podemos utilizar empatía, la empatía va a hacer, que, que él sienta lo que, cree que, que vos sentís lo que él siente, porque nunca podemos sentir lo que él siente, pero podemos hacerlo, podemos hacerlo ver, que ahí es donde, la persona, empieza a ser, a ser más sincera, vamos ya mismo, a ver otro video.